El regreso a clases ha traído un incremento considerable en los trámites de créditos ante el Instituto Fonacot. El coordinador de Mazatlán, Carlos Osuna Martínez, mencionó que durante el mes de agosto, el número de solicitudes atendidas fue mayor comparada con otros meses. Hemos tenido un incremento importante en los trámites de créditos. Esto se debe al regreso a clases. Los trabajadores han requerido el crédito para útiles escolares, zapatos, uniformes, etc. Cualquier necesidad que ha tenido el trabajador. Osuna Martínez también dio a conocer que como parte del Movimiento Nacional Viajemos Todos por México, se estarán otorgando los créditos con descuentos del 7% de la tasa de interés en plazos de 12 y 18 meses para aquellos trabajadores que tendrán un viaje en puerta. Nosotros le otorgaremos un descuento en su crédito del 7%. Esto es para incentivar a los trabajadores a que tomen sus vacaciones y las disfruten. Los interesados en solicitar un crédito ante el Instituto Fonacot deben de acudir a sus oficinas, localizadas en Mazatlán, en la avenida Ejército Mexicano 1401, de la colonia Ferro Carrilera. ¡Gracias! ¡Gracias!